Hola Hola a todos Buen día Estamos paseando, les mando abrazos, besos Todo lo mejor Hoy y todos los días nos ponemos de pie Por la igualdad Por la igualdad de los derechos Por la igualdad de condiciones Por la igualdad de respeto Por la igualdad de ponderar y valorar A lo más preciado y valioso que tiene este planeta Que es la mejor Yo sabía que vosotros os tenéis que conocer A mí conoces muchas cosas en común Hoy va ¡Suscríbete al canal!